La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, ETSI, se encuentra en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Estratégicamente situada y muy bien comunicada, facilita el acceso a la formación universitaria en múltiples ramas. En el área de informática tradicional, se imparten los grados en Ingeniería Informática, Ingeniería del Software e Ingeniería de Computadores. Los tres con el reconocimiento del sello internacional de calidad Euroinf. Además, incluye otros estudios como el grado en Matemáticas, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y la Innovadora Ingeniería de la Ciberseguridad, titulación pionera en España. Somos una escuela joven, vanguardista e impulsora de proyectos de cooperación con empresas e instituciones científicas y culturales, con la finalidad de lograr la excelencia académica y la cualificación profesional de nuestros alumnos. Actualmente forman parte de la ETSI más de 100 docentes, con un porcentaje de mujeres por encima de la media de la Comunidad de Madrid en las áreas de Ingeniería y Arquitectura. Nuestro profesorado está involucrado en numerosos proyectos de investigación en diversas áreas, como Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad, Visión Artificial, Neurociencia, Ciudades Inteligentes, Realidad Virtual, Internet of Things y Educación. Contamos con una plantilla altamente cualificada tanto a nivel técnico como docente, aplicando innovadoras metodologías educativas, reconocidas con numerosos premios nacionales e internacionales.